El tazito ha sido una mierda, estoy reventada, esto tiene una mierda El paseo que me ha dado, y lo que trota el caballo, como trote el igual Una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Consejero, ¿tú qué opinas? Yo nada, y que eres muy guapa